Primer y enorme paso dado, Manu, felicitaciones por haber ganado la fase regular. Gracias Pablo, saludar a todos los amigos campeones, familia Leñani que siempre está acompañándonos. Feliz por este resultado, agradecido a todo el equipo, a JP, a Brian Killing, a mi ingeniero, a Claudio Garofa, a los motoristas, a Gustavo Lema, a mis mecánicos, a Willy, a todos los ingenieros del equipo, a los que trabajan para mí, a la publicidad de mi familia. Feliz por haber cumplido el primer objetivo, como dijiste, y ahora ya pensando en lo que viene. Le metiste a ritmo hoy, ¿no? En la carrera. Sí, me complicó un poco el primer ingreso a boxes, entró un auto bastante lento adelante y nos llevó a varios, éramos muchos que quedamos arrastrados atrás de ese auto en el primer ingreso, fuimos muy lentos la primera parte hasta ir a 70, eso nos complicó un poco. Pero en función de que después pararon otros autos y salieron adelante nuestro. Pero después el ritmo del auto era lógico, no éramos más rápidos, tampoco éramos lentos. Creo que evolucionamos en función de lo que venían siendo las últimas carreras y seguimos siendo regulares, que eso es bueno, es difícil. Y bueno, habrá que estar un poco más rápidos todavía en las cinco carreras. Disfrutar de este momento, aunque será cortito, en dos semanas arranca ya la verdadera historia, Rafaela. Así es, así es, bueno, disfrutar de la mejor forma. Gracias. Gracias. Sí.